Hola. ¿Cómo se siente estar en una fiesta tan elegante y distinguida? Digo, porque me imagino que estas son muy diferentes a las de tu pueblo. Sí, sí, son muy diferentes. Las fiestas del pueblo son más auténticas y muchísimo más divertidas. ¿Ves? Eso es precisamente lo que me gusta de olvido, que no niega su pasado de ranchera. Es claro que no. Cualquiera que niegue su pasado es un mal nacido. Y yo estoy muy orgullosa de ser de pueblo. Claro, y eso se te nota, ¿eh? Por mucho que hayas cambiado y mejorado, llevas tu pueblo en la piel. A mucha honra, fíjate. Bueno, ¿cómo se atreve esta a dejarnos con la palabra?